en Barranca de Belgrano y cuando te decía una noche muy fría lo quería marcar también porque más allá de esta frialdad la gente que tiene un corazón grande para ayudar a otra igualmente está en la calle. Hago referencia a esto a la gente de Amigos Solidarios porque están hablando ustedes de los comedores y aquí son comedores ambulantes si se quiere. La gente de Amigos Solidarios Rolo sale a la calle sale a lugares a diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires para darle de comer a la gente tanto en situación de calle o aquella persona que la necesita y ahora vamos a hablar con Sonia que es una de las encargadas de este grupo muy nutrido de personas como bien ustedes pueden ver. A ver Mauro la pregunta. Ellos se autoabastecen. Eso es la pregunta crucial. ¿Reciben medicamentos? ¿Reciben alimentos del Estado? Bueno, eso te iba a decir Rolo, nada, cero, mirá, cero. Todo se autoabastecen ellos. Ahora ya Sonia te está escuchando para que te dé los detalles pero no reciben ayuda de nadie. Sonia ya te está escuchando Rolando Braña. Sonia buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está la cantidad de gente que alimentan ustedes cada vez que salen? Y mirá, más o menos por noche estamos dando entre 200, 250 personas más o menos estamos dando. Eso igual es relativo porque depende de donde vayamos. Acá en Barranca de Belgrano estamos más o menos en esa cantidad de personas. ¿Y qué perfil tiene la gente que se acerca a pedirles un plato de comida? Y hay de todo. Hay de todo. Tenés gente que realmente vive en la calle. Tenés familias que viven por ahí en algún rincón, debajo de un puente. Hay gente que por ahí está en una pensión y bueno, y solo buscan el almuerzo o la cena como para tener un gasto menos, pero es mucha gente de la calle. Sí, sobre todo gente de la calle. ¿Y van recibiendo cada vez más gente? Sí, lamentablemente sí. O sea que ustedes son un termómetro de la crisis. Sí, cada vez recibimos más y lamentablemente muchas veces nos quedamos sin comida y nos da mucha pena tener que agarrar y decir, no tenemos más. Y hay veces que nos quedamos solamente con el pan. Hoy, por ejemplo, nos pasó eso. Se fueron los últimos con pan. Muchos niños en la calle. Nos sorprendió también un caso de unos niños solos que vinieron a comer y después se iban donde estaban sus padres. Eso nos sorprendió muchísimo. Chicos muy chiquitos. ¿Cómo puede ser que haya pibes en la calle? Es increíble. Aparte, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya familias? Gente, en realidad, gente. No es solamente los chicos. Hace mucho frío y realmente la pasan muy mal. Muy, muy mal. ¿Ustedes no reciben? Ellos cuando vienen y reciben la comida caliente es como... ¿Ustedes nunca recibieron nada del Estado? Es como una estufita en sus manos. Claro. No, jamás. No, no, no. Nosotros estamos en la parroquia Santa María de Los Ángeles. El padre Juan Carlos nos apoya, nos ayuda y las donaciones que se reciben somos las que traemos nosotros mismos. Después hay dos familias que también nos donan, pero después no es mucho más. Claro. Sí, pero en cualquier caso la gente que se acerca es cada vez más. Y lo que pasa es que la gente es como que, no sé, hay tantos, tantos que por ahí hay muchos que son indiferentes y, bueno, es como que no les interesa, como que, bueno, se les da de comer esos vagos o por qué no salen a trabajar, pero en realidad esos vagos por ahí, de la forma en la que han llegado, que han caído, es muy difícil que se puedan reinsertar nuevamente. Estas familias con niños, bueno, por ahí la mujer labura, o por ahí no, no consiguen laburo, porque en realidad nos pasa a todos, no hay laburo. Claro. Sonia, te agradecemos mucho el testimonio. Gracias, Mauro. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, Rolo, buenas noches. Nacho, ¿cómo sigue la situación de Petovelo? Y bueno, digamos, cuando esto de educación empieza a trascender, complicada, porque ella dijo, presentó esto de una manera muy confusa, como una interna, con los hermanos de la Torre, supuestamente infiltrados por el kirchnerismo, obligados a meter ñoqui, no sé cómo seguir el razonamiento. Pero, perdón, pero de la Torre son gente junto por el cambio hace rato. Digo, el kirchnerismo, digo, era candidato a gobernador junto por el cambio, el hermano. Sí, claro. Por favor, ¿cómo van a... Pero digo, ya que inventen cosas, puede ser. Pero esto es un disparate. Además, es muy parecido al caso ese del aumento de salarios que hubo y echaron a este hombre Omar Yacin, ¿se acuerdan? Que buscaron un cabeza de turco y lo echaron. Este era turco junto al apellido. Y lo echaron. Pero mi pregunta es, ¿qué es esto de que explota la situación? ¿Le hacen una denuncia penal? Joaquín de la Torre es un hombre pesado en esa zona. Tiene un intendente que maneja a él. Se está discutiendo incluso la ruptura del bloque libertario en la legislatura provincial. Sí, eso va a ocurrir. Joaquín de la Torre deja bloque de senadores. Porque es el hermano. Pablo de la Torre es el hermano. Sí, el jefe político es Joaquín, que es el ex intendente, maneja el municipio. Un hombre vinculado al Opus Dei, también hay que decirlo. Relación con el ejército que viven ahí, todos los militares que viven en San Miguel. Es una cosa locua esto que digas. Realmente lo echan así como un perro. Digamos, toda la gente de San Miguel metida en esto, incluso hay tres diputados. Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Agustín Romo. Toda esa gente tiene vinculaciones con el Opus Dei. Acá lo que hay atrás de esto, Rolo, es una discusión sobre la caja y la estructura del armado político en la provincia de Buenos Aires. El jefe de todo eso se llama Sebastián Pareja, que es funcionario de Toto Caputo, en la Secretaría de Integración Socioeurbana. Entonces, Capital Humano se usó, como en otros gobiernos, hay que decirlo, no lo inventaron los libertarios, los peronistas también lo hacían, pero se supone que ellos son distintos. Se usó para construir cajas, construir armado territorial. Esta es la discusión que explotó por el aire porque se pelearon. Porque este diputado... Claro, pero a ver, lo que dice Milley es, no, bueno, esto es el kinderismo que no quiere perder sus cajas. No, esta es una pelea interna de la coalición. De hecho, fue la propia Petovero la que hizo la denuncia a la Oficina Anticorrupción por esta situación, porque mientras buscaban supuestamente actos de corrupción del gobierno anterior y de los piqueteros, se contaron que tenían corrupción adentro con toda esta gente aparentemente de salida. Está bien, pero es difícil que vos, si sos una ministra capaz, no se te puede escapar que hace cinco meses no repartís alimentos. El funcionamiento de las cajas, generalmente, es dentro de un funcionamiento. Vos repartís cosas y hay partes que la derivan o hay sobrecostos que meten ahí adentro. Si no repartís nada, ¿cómo te repartís la caja? ¿Se entiende? Esto lo va a hacer a ti. Ahí hicieron esta contratación tercerizada. Sí, bueno. Lo que hay, evidentemente, es un retorno. De esa comisión hubo un retorno que se lo repartieron en negro. En realidad es peor. La compra la hacen, lo que no hacen es repartirla. Claro, pero no lo repartieron igual. Y la comisión se paga. Cuando profundicen sobre educación van a ver que se repite lo mismo. ¿Los contratos de educación de qué eran? Porque no eran de alimentos, ¿de qué eran? Sí, también. Porque, por ejemplo, para comedores escolares. Si tampoco le están dando nada a los comedores. Y bueno, tienen un nivel de ejecución del 3%. De hecho, el viernes pasado le anularon partidas por su ejecución. Entonces se repite este modelo. Y ahí vamos a Petobelo. El presidente sale con esta sobreactuación, ¿no? Y manda a todos los ministros decir que es más o menos la madre Teresa de Calcuta. Pero al mismo tiempo le manda a Sturzenegger intervenirle en el sistema de compra. O sea, ahí justo hay un tuit. ¿Por qué decimos esto? Hoy Federico Sturzenegger es una especie de ministro sin cartera que está esperando...